Maravillosamente, con mucho orgullo de ver tanta solvencia de nuestro equipo, de ver tanta seriedad y además que estamos enmarcados en la ley y en la justicia. En este caso la ley y la justicia están caminando de la mano y no tenemos dudas de que nos va a ir muy bien la segunda etapa inclusive que va a ser en estos días. Yo creo que todos los bolivianos debemos sentirnos orgullosos de ese equipo jurídico boliviano e internacional. Tuvimos una excelente representación realmente congruente, acorde a la normativa legal internacional, acertada, ahora esperar simplemente la decisión y lo que por derecho nos corresponde. Hemos demostrado y hemos podido observar que la representación boliviana ante la Haya ha desnaturalizado fundamentalmente el sustento de incompetencia de Chile. Entonces estamos demostrando que aquí no hay caballos de Troya, no existen profecías apolícticas como han mencionado los chilenos y que el sustento tiene coherencia jurídico-legal. Hay que felicitar al gobierno, ha buscado muy buenos profesionales y los expresidentes que nos están representando, ex cancilleres, que se yo, y han hecho sus alegatos, lo han hecho de una manera impecable. Creo que tenemos muy buenas opciones hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.